Bueno, lo cierto es que hay que ser cerdo, sucio, corrupto, ratero para hacer lo que el PSG aparentemente, que no quiero acusar a nadie de nada, pero tiene muy mala pinta, le está haciendo a Kylian Mbappé. O sea, el hecho de filtrar temas de su vida privada que de hecho ni siquiera son completamente ciertos y tratar de vincularle con determinados escándalos que han ocurrido en el hotel donde se alojaba en Suecia con una chica que aparentemente ha denunciado no sé qué historia, en fin, ya sabéis un poco por dónde va el tema. Me parece que hay que ser mala persona, rastrero, gentuce, desde luego. No me extraña que Kylian Mbappé los quiera llevar a los tribunales, pero de tanto a tanto. O sea, pero es que además lo cachondo del tema es que hoy tienen el encuentro de conciliación, sus abogados con los del Paris Saint-Germain. Y como decía Kylian Mbappé, dice es que no podía ser más previsible, es que él ya se temía algo de esto. Pero para poneros un poco en contexto, vamos a escuchar el audio en el que precisamente encope, dan un poco, digamos, las líneas maestras de lo que está ocurriendo con todo esto porque no es ninguna broma, es muy serio y estoy seguro de que puede acabar en los tribunales si no en algo peor. Escuchar. Oye, ¿qué cosa más rara esto de Mbappé que han publicado en Francia, que dicen que en Estocolmo tuvo un problema? ¿Qué pasa? A ver, es un tema difícil, déjame contextualizar un poquito porque mañana está prevista una segunda reunión entre los abogados de Mbappé y los del Paris Saint-Germain ante el Tribunal de Apelación de la Liga Francesa por el dinero que le reclama el futbolista a su antiguo club, esos 55 millones de euros. En principio no se esperan demasiados avances, las dos posturas están muy alejadas. El Paris Saint-Germain dice que tenía un acuerdo público con Mbappé para que no se fuera sin dejar dinero en caja y ahora Kylian lo que quiere es cobrar la totalidad de lo que tenía firmado. Eso por un lado. Por otro, lo que dices, en las últimas horas ha salido publicada esta información en medios suecos según la cual presuntamente la semana pasada hubo una violación en el mismo hotel y en las mismas fechas en las que se hospedó Mbappé en esta polémica escapada que ha hecho Estocolmo. La noticia Juanma no implica directamente a Mbappé pero el jugador del Madrid ha insinuado a través de un tuit esta tarde que es una fake news, que es una noticia falsa y sobre todo lo que ha dicho, lo que ha insinuado es que el Paris Saint-Germain podría estar detrás de todo esto para intentar desacreditarle, para intentar desprestigiarle. Aquí en Francia realmente ha sorprendido mucho porque no tiene nada que ver una cosa con la otra o sea, no se ha entendido aquí en Francia y yo he hablado con el Paris Saint-Germain porque quería conocer un poquito cuál era la reacción del club y lo que me han dicho literalmente, abro comillas, es Mbappé tiene un colapso mental vamos a ignorarlo, vamos a mantener nuestra clase pero es una vergüenza. Eso es lo que ha dicho el Paris Saint-Germain ante esta reacción en Twitter de Kylian Mbappé. Bueno, pues creo que más claro no puede quedar y efectivamente, hombre, el hecho de decir vamos a mantener nuestra clase el Paris Saint-Germain clase hombre, lo que se dice clase pues no es precisamente tal y como se ha comportado en estos últimos años más con Kylian Mbappé y con el Real Madrid lo de hablar de clase yo creo que les viene bastante, bastante grande pero en cualquier caso, lo cierto es que al final tenemos la movida servida y además, el señor Romain de Molina que sabéis que es periodista muy cercano a la familia de Mbappé precisamente añadió un poco de leña al fuego cuando ayer sacó una serie de tuits en los que decía que iba a sacar el dosier de la información y entre otras cosas publicó que había habido una reunión de urgencia o reunión de crisis en el Real Madrid esta noche o sea que realmente la cosa tiene pinta de que se está poniendo muy fea este era el tuit de Romain de Molina el dosier que habrá será para el bien de todos imagino, bueno, algo así, no sé mucho francés pero el asunto es que Romain de Molina efectivamente ha empezado a alargar y ha empezado a meterse en los charcos en los que mucha gente no se quiere meter luego, por ejemplo, tenéis esta noticia de marca por aquí el delantero desliza que su ex club está detrás de una filtración de una noticia falsa en su contra ante la audiencia de mañana y precisamente el primer tuit lo veíamos exactamente aquí cuando Mbappé estallaba y decía esto que veis por aquí que además está, o lo podéis traducir se convierte en muy predecible o era muy predecible o predictable justo antes de la audiencia como si fuera por casualidad como que de alguna manera hubiera ocurrido por accidente cuando en realidad él está totalmente convencido de que no ha ocurrido por accidente y que efectivamente el Paris Saint Germain lo tenía todo calculado de alguna manera para desprestigiarle ya ves tú qué tontería porque en definitiva aunque Mbappé fijaos que Mbappé no está directamente relacionado su nombre no está metido dentro pero fijaos de qué manera han tergiversado y llevan este punto de las cosas que lo que hacen es enchufar o de alguna manera juntar en la misma frase violación hotel Mbappé y ya con eso vale de manera inherente no, de manera diría indirecta de manera no sé por ciencia infusa como queréis llamarlo a la gente se le mete la cabeza tres cosas violación hotel Mbappé ¿me entendéis? policía investigación ya tienes todo el cocido vale ya tienes todo el caldo de cultivo y lógicamente esto en qué medida puede afectar al Real Madrid pues hombre en que obviamente el Real Madrid tiene que defender a su jugador porque sabe perfectamente cuáles son las artimañas de su anterior club o sea si fuera otro jugador os diría que el Madrid se mantiene alejado mantiene una cierta prudencia lo que quieras tú pero lo cierto es que ahora mismo como Florentino sabe perfectamente cómo funciona el Paris Saint Germain y la presión que ejercen sobre ellos pues evidentemente sabe que tiene que estar apoyando a su jugador y desde luego aquí le mandamos todo el apoyo porque sabemos que esto es parte de una burda y sucia mentira si luego se descubría lo contrario pues lógicamente nos retractaríamos pero lo que parece desde luego es que Mbappé lo tiene muy claro y no iba a lanzar una acusación de este tipo si no lo tuviera realmente claro si él no supiera cómo se las juega o cómo se las gasta el Paris Saint Germain en todo este tipo de cosas así que yo lo siento mucho pero si efectivamente por la parte que nos toca no es que no tengamos que estar preocupados porque evidentemente ahora mismo Mbappé tiene tantas movidas en la cabeza y todas extra futbolísticas que lógicamente esto al final va a terminar pasando la factura a nivel futbolístico no tengo la menor duda pero que en realidad el Real Madrid lo único que tiene que hacer es apoyar a su jugador porque sabe perfectamente con quien se está jugando las lentejas yo creo que es más que evidente que luego ya le pueda sacar la pasta o no al Paris Saint Germain no lo sé pero que ellos van a hacer todo lo posible por hacerle la vida imposible a Kylian Mbappé que por cierto ya el año pasado habían advertido que efectivamente iban a sacar o habían amenazado con sacar temas de su vida privada que lógicamente ya sabéis por dónde van los tiros y ya sabéis más de uno quién va a estar detrás de todo ese tipo de basura que le puede hacer obviamente mucho daño entonces lo siento mucho pero si efectivamente al final aquí se acaba todo yo creo que el Real Madrid tiene que dar un puñetazo en la mesa y decir oiga a este chico le están extorsionando o sea llevar al PSG a los tribunales o a donde sea porque lógicamente creo que el juego que están jugando es tremendamente sucio probablemente Kylian Mbappé lo sabe perfectamente probablemente él no quiere ser parte de nada de esto pero al final es que te obligan de una forma o de otra ellos te van a obligar te van a empujar te lo van a poner muy difícil y claro dices tú pero esta gente ¿a qué juega? pues juegan un juego muy sucio lo que pasa es que luego se hartan de decir que tiene mucha clase mucha elegancia cuando todos sabemos que no la tienen que son ratreros que son cuatreros que son estafadores y que en definitiva van a hacer todo lo posible por jorobar a Kylian Mbappé y sobre todo amargarle la carrera en el Real Madrid porque en definitiva no asumen que el jugador prefiría venir al Real Madrid antes que quedarse en su club es que esa es la gran tragedia y esa es la gran desgracia tener un club que no asimila que se le ha ido un jugador que simplemente negocios y que no tendría que haber más historia ni más drama pero ellos quieren que haya drama pues chicos que tienen adelante con ello a mí sinceramente me parece vergonzoso pero honestamente al final es lo que han querido lo han buscado de esa manera porque así es como han planteado generar y gestionar su club es su problema ahora que no se quejen veremos a ver en qué queda todo esto que yo os digo yo que va a haber más capítulos y bueno la imagen más esperada después de todo el caos después de toda la movida que vimos ayer precisamente con el tema de Kylian Mbappé fue esta imagen que tenéis por aquí que os voy a enseñar en exclusiva de El Chiringuito que efectivamente le pilló justo yendo a Valdebeva a entrenar por la tarde que luego además el Madrid emitió un comunicado en el que dijo que tanto él como no recuerdo que otros dos otros jugadores habían estado entrenando precisamente porque ya era hora de entrenar y lógicamente era hora de volver a los entrenamientos y además él tiene muchas ganas o sea él está súper ilusionado súper encantado con muchas ganas de convertirse en el mejor jugador del mundo yo lo que le animaría ahora mismo a Mbappé el otro día estoy viendo un vídeo de Cristiano Ronaldo en la primera temporada y es que lo que he comentado algunas veces Killer Mbappé se tiene que convertir en un asesino en serie o sea en un killer en un tipo que dé miedo tanto a los rivales como a los como a los amigos como a los no rivales como a los compañeros de equipo o sea un tío que tenga un carácter que le dé igual que sea que sea reivindicativo que sea que sea un asesino en serie o sea que diga mira aquí o todo el mundo se lo toma esto en serio o si no me llevo por delante a quien haga falta tiene que ser un líder tiene que ser un Michael Jordan se lo dijo precisamente Luis Enrique que admiraba a Michael Jordan pues si admires a Michael Jordan tiene ese carácter ya no solo por el tema defensivo que Cristiano Ronaldo también tenía las suyas con Mourinho por el tema de bajar a defender o no porque yo lo entiendo que si al final te desgastas defendiendo luego estar preparado para un contraataque es más difícil vale en eso ya no me meto pero que la gente tiene que temer a Mbappé que tiene que tenerle miedo cuando le mira la cara o sea Mbappé tiene que convertirse en un asesino en serie tener carácter tener gallardía y aparte de ese talento natural que adhesora que es una maravilla y es una bendición si tienes ese talento y esa mirada de asesino para los rivales y los compañeros yo te digo que vas a ser imparable en el Real Madrid pero tienes que tener ganas de ser el mejor no de ser amigo de la gente que es diferente tú no estás aquí para hacer amigos tú estás para ser el mejor y hacer historia así que una vez que se mentalice de eso yo creo que este chaval puede ser la bomba pero tiene que cambiar o mejorar mejor dicho esa actitud y ese carácter y ser un auténtico asesino en serio o sea si no no va a hacer nada en el Madrid y ojo una anécdota curiosa que comentaba ayer Guti en el chiringuito por eso la he recogido porque lógicamente es de una época que fue auténtica locura dentro de los galácticos que fue cuando estuvo en el banquillo Capelo al respecto precisamente con el tema de la báscula vale así que lo vamos a escuchar porque la verdad es que es graciosísimo yo no creo que haya problemas de derechos de imagen así que lo vamos a ver también venga a por ello yo con Capelo o sea todos los días todos los días llegábamos y estaba Capelo ahí con la hoja y te tenías que pasar ahí y te tenías que pesar y cuando te pasabas medio kilo ¿qué decía? no bueno eso ya se lo decía personalmente a ellos a los jugadores que se pasaban había algunos que se pasaban solo había uno que no se pesaba y no voy a decir quién me imagino yo no lo voy a decir que llegaba y decía ¿cómo era? lo apuntabas en una hoja ¿no? no, no muchos días antes de entrenar había una báscula muchos días estaba él personalmente él con las gafas y la hoja la hoja sí, sí, sí eso es verídico te lo digo yo y te subes y te subes pero, pero ¿por qué Ronaldo permitía? ¿por qué Ronaldo permitía? Ronaldo se pesaba como todos no era Ronaldo no, no era Ronaldo y era Ronaldo comía no va a ser a Ronaldo no va a ser a Ronaldo sí, Ronaldo decía que no se pesaba para la vida ya está y no se pesaba y no se pesaba bueno ¿y Capelo? no, no se pesaba pero jugaba ¿y Capelo qué decía? y marcaba no se pesaba pero Capelo no lo arrojó podía decir lo que quisiera pero él no se pesaba ya está no pasa nada yo con Capelo bueno bueno, son esas situaciones lógicamente que los entrenadores tienen que vivir que no sé cómo bueno, sí, sí, sé cómo lo gestionó porque lógicamente le dejó fuera pero luego le tuvo que recuperar como con Beckham exactamente igual al final los entrenadores hay veces que se tienen que comer el sapo que yo sé que es duro y es difícil pero, claro cuando tenías un jugador tan diferencial como Ronaldo el tema es que cuando él ya dejó de ser diferencial un jugador diferencial perdón pues evidentemente ya Capelo tuvo la excusa para decir mira, fuera porque aquí ya no pintas nada no recuerdo muy bien cuando se marchó cuando se fue porque ya me bailan algunos años de aquella época pero sí que es verdad que al final pues terminó como terminó yo creo que a Ronaldo tampoco le importaba ya mucho el hecho del peso Capelo se lo tomaba muy en serio y al final pues se marchó pero Capelo estuvo una temporada cuando volvió después de la anterior que había ganado o sea que bueno tampoco creo que fuera mucho más allá así que se la tuvo que envainar igualmente y vayamos ahora con esa noticia que comentaba Ramón Álvarez de Món acerca de Florian Birch porque él tenía información propia y lógicamente tenemos que compartirla y comentarla puesto que es uno de los objetivos aparentemente del Real Madrid Ramón Álvarez de Món decía la información que yo tengo ahora mismo es que no hay un plan para fichar a Florian Birch al margen de que me guste mucho los ejecutivos liderados por Florentino Pérez al menos de momento no habrían dado los primeros pasos para intentar hacerse con la ficha del 10 del Bayern Leverkusen la cotización de Florian Birch ya está probablemente por encima de los 100 millones de euros se habla de que está cercana a los 150 millones lo cual ya nos sitúa a Florian Birch como una apuesta con la que tienes que ir absolutamente con todo vale o sea de alguna manera como debe entender que lo aleja está en máximo de cotización el Real Madrid ya ha hecho apuestas en una posición o un rol parecido al de Florian Birch como Guller Bellingham Rodrigo o Brahim Díaz bueno lo que he comentado ah bueno espera que queda un poco más salvo que cambie la situación estas son como las tablas de la ley a la hora de informar sobre posibles movimientos no quieren tomar decisiones que perjudiquen al futuro la evolución de alguno de estos cuatro jugadores bueno el asunto es que José Félix Díaz comentó hace tiempo ya algo diferente y en el sentido de que el Madrid sí que se había movido y de hecho este Miguel Gutiérrez creo que fue en uno de nuestros programas ya nos advirtió que el Leverkusen le pediría hasta 150 millones de euros al Real Madrid lo cual quiere decir lógicamente que ellos están súper dispuestos a no perder al jugador de cualquier manera y a cualquier precio así que pues es cuestión de tranquilizarse esperar un poco y si la situación así invita pues iremos a por él pero si no no iremos a por él en cualquier caso yo estoy muy confiado en que el Madrid sí que sabe perfectamente que necesita un centrocampista se le puede ir Ceballos se le tiene que ir Modric en algún momento y aunque no se vaya no es tan importante o debería ser menos relevante y yo entiendo que el Madrid tiene que fichar porque al final Florian es un jugador que puede jugar con Bellingham ya lo dijo Miguel Gutiérrez por aquí y que en definitiva puede ser un jugador que marque las diferencias así que bueno vamos a ver si efectivamente se animan van a por él y si el jugador quiere venir oye pues ideal pero él también tiene que querer no renovar y querer venir al Real Madrid y por cierto donde el Madrid también sigue aplastando pero que mucha gente no lo quiere ver porque aquí parece que todo se trata de determinadas estadísticas que si las guerras bien y si no no dejadme que os diga que el Madrid ha ganado al fútbol ha ganado no ha aplastado literalmente al FC Barcelona en visitas a la página web con más de 9 millones de visitas vale 9 millones de visitas que son una auténtica locura que casi triplica a la del FC Barcelona que se ha visto pues bastante bastante por detrás y esto es lógicamente gracias a la marca mundial que es el Real Madrid la empresa de análisis digital SimilarWeb ha hecho un estudio relacionado con las visitas a las páginas oficiales de los grandes equipos del mundo en él se refleja como el Real Madrid tiene la página web con más visitas llegando casi a los 9 millones de personas le sigue el Liverpool que se quedó con 8,2 millones de manera que hay unas 700.000 visitas de diferencia entre un y otra el tercero en discordia es el United con 6,9 millones para encontrar al Barcelona hay que irse hasta el octavo puesto con 3,2 millones y lógicamente aquí la imagen de marca cuenta muchísimo 68 millones de usuarios únicos un dato a tener en cuenta es que el estudio refleja que Real Madrid.com ha obtenido un total de 68 millones de usuarios únicos es decir personas que se meten al menos una vez en la página esto supone un 2% más que el anterior análisis con lo cual me estás diciendo que el Madrid lo está petando también en páginas web registró más de 131 millones de sesiones siendo esto un crecimiento del 11% en comparación con la temporada 22-23 y 419 millones de páginas vistas una auténtica locura bueno pues ahí tenéis más números que lógicamente dejan retratado el FC Barcelona con respecto al Real Madrid con respecto a la marca con respecto a la gestión con respecto al club y con respecto a todo así que bueno muy contento lógicamente porque el Madrid sigue creciendo también en digital sigue creciendo en páginas web en cuentas de Twitter en cuentas de Facebook en absolutamente todo el Real Madrid domina el mundo digital y bueno como ya sabéis esto no es ningún secreto porque el Madrid es que lo tritura absolutamente todo y el próximo clásico también en el campo ya lo veréis y luego vamos con el tema de Vinicius Jr porque ayer Eduardo Inda estuvo hablando en el chiringuito estuvo comentando cositas y lógicamente lo que dejó fue efectivamente lo que confirmó José Félix Díaz de lo que están detrás con el tema de Vinicius Jr que es ni más ni menos que ponerle una oferta sobre la mesa que efectivamente va a ser absolutamente flipante es la oferta que el Aljilal está preparando por Vinicius Jr para el año que viene y que se trata ni más ni menos ni menos ni más que de mil millones de euros por temporada o sea una auténtica locura ¿vale? una auténtica locura lo que le quieren poner a Vinny encima de la mesa precisamente para esto vaya hombre me he equivocado de sitio dame un segundo que voy a colocar aquí en la noticia un segundito ¿vale? voy a poner aquí la URL vale aquí lo tenéis ahí está ¿vale? bueno pues como digo un culebrón porque efectivamente dice que le quieren pagar mil millones de euros de sueldo al jugador con el rollo del Madrid de la cláusula de los mil millones que estamos todos como muy tranquilos porque es imposible que nadie la pague pues ahora llega el algilal y no es que la pueda pagar es que encima le puede poner eso de sueldo ¿vale? mil millones por cinco temporadas que sería una auténtica locura y absolutamente fascinante que por cierto dejadme que os diga que en la en la en la dinámica que estamos de fichajes en la dinámica que estamos de actitud frente al mercado o hacia el mercado sinceramente creo que bueno lo primero no va a pasar o yo creo no va a pasar porque para Vinicius también es todavía muy importante seguir con la camiseta del Real Madrid ¿vale? eso lo primero y que vaya por delante pero lo segundo es que si ocurriera si el jugador se abriera un poco esa oferta yo os digo que el Madrid le dice chico trae la pasta y hasta luego seguramente pondría los mil millones sobre la mesa estoy prácticamente convencido de que el equipo ahora lo haría así o sea le diría al Madrid toma mil millones y danos al jugador y el Madrid diría chico hasta luego porque en definitiva bueno ya el tema del sueldo no se ahorra tanto porque tampoco tiene un sueldo estratosférico pero sí que es verdad que afilarse un sueldo fuerte es uno de los más altos lógicamente y si luego ahora bien encima te deja pasta pues oye que en peores trincheras hemos hecho la guerra o sea que no pasa nada y por cierto quien os contó antes que nadie que ayer efectivamente le iban a meter una denuncia a la FIFA y a la UEFA con el tema del calendario efectivamente un servidor pero además dejadme que os diga algo porque la excusa y el argumento que utilizó Tebas es para escucharlo que de hecho lo vais a escuchar porque parecía el mismísimo Florentino reencarnado parece mentira que Tebas ahora ataque a sus colegas de la UEFA y de la FIFA con el rollo de que son un monopolio si es que hay que tener cara de cemento para ahora utilizar el argumento que Florentino utilizó por el tema de la Superliga contra el que Tebas precisamente se opuso vale venga vamos a escucharlo no lo voy a poner que con esto de Tebas me da miedo no voy a ser que me peten venga cuando uno tiene reconocida esa posición de monopolio es importante que no cometas constantemente abusos de posición dominante porque puede perder esa condición de monopolio y nos encontramos en este caso en el día de hoy ante unas decisiones que se están tomando por parte de FIFA en esa posición de monopolio en que en nuestra opinión y por eso hoy hemos presentado una denuncia a la Comisión Europea en el tema del calendario se está ejerciendo un abuso de posición dominante nos resulta sorprendente que después de nueve meses que llevamos de resoluciones en el ámbito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o sea es que me troncho porque incluso cita a la justicia europea que ha considerado a la UEFA un monopolio vale cuando él se opuso es que hay que tener cara de cemento muy importantes con mensajes muy importantes en cuanto a las normas de gobernanza de lo que tiene que ser el fútbol en Europa y por ende en el resto del mundo FIFA no haya oído o leído el mensaje que se está lanzando de la instrucción judicial más importante que existe en la Unión Europea mensajes claros que van respecto a las normas de gobernanza mensajes claros a que tiene que tiene que haber procesos reglamentados transparentes no discriminatorios en todos los ámbitos y más en este ámbito que estamos hablando del ámbito laboral FIFA no puede regular nada que afecte en el ámbito laboral sin el acuerdo de los jugadores y de los empleadores bueno pues el asunto es que ayer os informé yo del tema ayer os dije oye que van a presentar una denuncia os enterasteis aquí lógicamente se había escuchado lógicamente se había oído tampoco me voy a atribuir todo el mérito porque había más gente que lo sabía además venía del sindicato de futbolistas por cierto dejadme que os comente FIFA Pro me parece que se llama y en cualquier caso lo que está claro es que al final dices tú pero qué jeta tiene esta peña o sea es que es increíble que Javier Tebas le compre el discurso a Florentino para atacar a FIFA porque son un monopolio o sea pero cuando te has visto tú en otra igual es que al final te estás dando cuenta que saben perfectamente que Florentino tiene razón que la justicia europea tiene razón que FIFA y UEFA son un monopolio y que evidentemente no pueden seguir funcionando como tal pero ellos todavía cuando les conviene lo utilizan cuando no les conviene lo utilizan o lo utilizan de otra manera o sea es absolutamente impresionante de verdad yo de verdad me quedo perplejo me quedo flipado y ante este tipo de cosas no puedo más que comentarlo por menos que comentarlo porque en definitiva me parece de verdad un ejercicio de hipocresía increíble pero bueno en cualquier caso aunque sea hipocresía por lo menos que vaya en la buena dirección que elaboren un calendario adecuado que negocien con los jugadores lógicamente que son los más perjudicados en todo esto y que se den cuenta de que no pueden seguir funcionando como un monopolio o sea auténtico monopolio bendecido lógicamente por la Unión Europea no por la Unión Europea sino por las licencias que ellos han tomado con la Unión Europea que lógicamente a través de la justicia ya está hablando y está diciendo no señores aquí no creamos monopolios que me parece por cierto muy bien y bueno cambiando un poco el tercio por fin ayer se filtraran las verdaderas imágenes de los obreros del Camp Nou dándose leña dándose hasta arriba ¿por qué? pues porque al final alguien tenía que sacar ese vídeo si es que estaba más que claro lo vamos a contemplar porque en realidad fue una bronca mucho mayor de lo que mucha gente piensa que había gente que decía no bueno pero eso fue algo menor y tal no no la que salió en el vídeo fake desde luego se queda a la altura del betún escuchad no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Normalmente entran a separar o entran a poner un poco de paz porque lógicamente cuando la situación se va de madre ya no hay quien lo pare. Y en definitiva al final pueden terminar saliendo perjudicados los que a lo mejor no tenían que haber sido perjudicados. Especialmente por ejemplo aquí en estas imágenes yo lo que veo es que hay muchos que fueron probablemente a separar y ahora seguramente sin embargo se van a comer lo que menos esperaban comer. Que es un despido que bueno pues esperemos a ver si es procedente o no pero el problema es para el Barcelona que al final va a ver como va a tener 20 obreros menos trabajando en las obras. Y 20 obreros menos es un número muy considerable como para decir que efectivamente se pueden producir más retrasos en las obras. Porque en definitiva ya no sabes siquiera que cargos tienen porque no es lo mismo el peón todos tienen su valor y su importancia lógicamente pero por ejemplo si hay un encargado, un capataz, un encofrador o lo que sea y también te lo cargas. Pues es que al final se va todo el proyecto que ellos llevan a cabo o de la parte que se están encargando se viene abajo porque tienen que encontrar un sustituto, le tienen que explicar, tienen que acudir a la obra, pasarles un presupuesto. O sea es un coñazo que flipas o sea casi les hubiera interesado mantener a los 20, no despedir a nadie y seguir tirando como si aquí no hubiera habido nada. Pero el problema es que no pueden porque al final las imágenes son tan potentes que van a tener que decir si vale la hemos liado y ahora vamos a tener que hacer. Lo primero despedir a los empleados para que los demás tomen buena nota de que no se puede uno comportar como un salvaje y lo segundo de todo es ver a ver cómo los reemplazamos que yo creo que es la mayor movida que tienen ahora mismo. Pero bueno en cualquier caso vamos a esperar porque este no es el único problema. No, no, ya veréis como efectivamente todo lo que os puedan contar de las cuentas, de si están mejor o peor va a quedar muy retratado porque ayer precisamente los ingresos y esto ya es confirmación total. Los ingresos del Barcelona en el Montjuic, en el estadio de Montjuic efectivamente han caído mucho más de lo esperado, se han hundido de hecho y obviamente es un problema mucho más grande porque ahora la vuelta al Camp Nou se ha retrasado más de lo que esperaban. Con lo cual se junta una mala noticia con otra. Decía los dos motivos que explican la caída de ingresos del Barça en Montjuic. El traslado del estadio Olympic Juice Company se ha costado una desviación superior a los 100 millones de ingresos en las cuentas de o en la cuenta de resultados. El Barcelona ha salvado los beneficios ordinarios sobre la campana, esto poniendo entre comillas porque no los ha salvado realmente, con un resultado operativo de 12 millones de euros. 8 millones tras impuestos. El director del área de fútbol, Deco, ha salvado la papeleta en el mercado de fichajes con 81 kilos ingresados por ventas. No obstante, las previsiones para el ejercicio económico 2023-2024 han pinchado en el taquillaje y no han atinado con el crecimiento de Barça Licensing en Merchandising, la joya de la corona. Es decir, mucho menos de lo que pensaban. La subida a Montjuic en la temporada 2023-2024 ha costado incluso un descenso de la facturación mayor de la caída que ya se había presupuestado. Eduard Romeu tasó una disminución de 78 millones en los ingresos procedentes del estadio. Finalmente, las previsiones pecaron de optimistas sobre el lógico descenso de abonados y ticketing en el estadio Olympic Juice Companies. La desviación de los presupuestos ha alcanzado los 103 millones en la cuenta de resultados, 151 millones en las partidas y 126 en el resultado consolidado. O sea, los 103 millones de euros. Espectacular. Principalmente dos factores han precipitado el desplome de ingresos en la montaña mágica. La mala visibilidad y la caída de las ventas de la botiga. A visibilidad reducida, más allá de los inconvenientes logísticos de tener que subir a Montjuic, las vistas en primera fila tampoco invitaban a los culés a repetir. La campaña de abonados para la campaña 23-24 cayó en picado de los 85.000 socios con carnet de la última temporada en el Camp Nou a los escasos 17.000 en el feudo Juice Companies. El aforo medio en el tramo 23-24 se quedó en los 40.981 espectadores de media. De las 49.000 o casi 50.000 localidades comercializables, 40.000 atesoran visibilidad total, 9.300 visibilidad reducida del 80% al 100%, 2.700 de visibilidad muy reducida y 2.179 sin prácticamente visibilidad. En septiembre de 2023, Albert Yarza, portavoz del grupo de animación Almogavers, ya advirtió de la mala visibilidad de los asientos más cercanos al campo. La visibilidad en la zona baja es nula. Quienes se ubican allí se enteran de los goles por los gritos de los aficionados. La estrategia de equipar el distrito de San Montjuic con dos nuevas stores en 2023 tampoco ha surtido efecto. Una de las tiendas se ubica en el pueblo español y la otra en el centro comercial Arenas. No obstante, en una fecha tan importante para la captación de turistas, la botiga por excelencia del Camp Nou perdió fuelle. En vez de los 83.000 asientos ocupados, los stores cercanos a Montjuic tan solo podían recibir la mitad debido al descenso de aforo. Para Max Inry no solo se desplomó la afluencia de posibles compradores en el Match Day, sino que también se perdió el potencial de las stores situadas en el Camp Nou. La tienda de mayor facturación de las 18 físicas se quedaba desierta un día de partido, puesto que los coolers se encontraban en la montaña mágica. BLM récord por debajo del presupuesto. En consecuencia, el crecimiento de BLM, la línea de negocio más enriquecedora, tampoco igualó las expectativas de las partidas. Los presupuestos de la campaña 23-24 vaticinaban una facturación récord de 120 millones. Finalmente, la cifra de negocio se ha quedado en 107,3 millones. 96% de comercialización y 11% por prestación de servicios. El cobro de royalties encabeza la monetización de la joya de la corona y bla, bla, bla. En definitiva, una desviación de más de 100 millones de euros que lógicamente no te van a contar en ningún lado, porque en definitiva para ellos todo son rosas y flores, todo ha ido bien, todo marcha bien, no hay que preocuparse de nada. Pues nada, que tienen adelante y cuando presenten estas cuentas veremos a ver si los socios no les sacan lógicamente los colores y les hacen ver que esto es una sinvergonzonería sin igual. Porque en definitiva lo es, o sea, no creáis que esto es ninguna broma en absoluto. Y al final de lo que te das cuenta es de que una vez más están mintiendo, no están contando la verdad, están solamente a medias verdades, medias mentiras y lógicamente de este juego se está hartando la gente. Pero como al final nadie hace absolutamente nada, pues chico, que venga Dios y lo vea. Ellos hablan lo que quieren hacer. Desde luego la caída de ingresos es notable, se han hundido y no te lo quieren contar. Aquí a... A la camarita. Ah, no, no he entrado todavía. Seguía bien entrado ya. Ah, no, no he entrado todavía. Ah, no, no he entrado todavía. Ahora. Muy buenas Tomás, bienvenido, ¿qué tal? Saludos. Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bien, bien, nada, que te noto ahí agobiado y tal, Dio. Tranquilo que de aquí no nos vamos y te esperamos todos. Hasta la última. Claro, que estaba aquí una cosa aquí de relaciones públicas con gente de políticos y demás y hablando de fútbol. Me ha tocado hablar cosas de fútbol y dije, ya me puedo decir, oye, que tengo un programa de radio que me están llamando ya, lo tengo que dejar. Y estaba aquí, pues eso, gente de partidos políticos y hablando, contando, historias de fútbol buenas, de antiguas y de ahora, pues, y esto no podía escapar. Bueno, bueno, te rodeas bien, eso es bueno. No, no te preocupes Tomás, que aquí estábamos todos esperándote con ganas. Porque, por cierto, estábamos justo comentando, ya metiéndonos un poco en asunto la lesión de Alaba, que algunos están diciendo que el jugador está peor de lo que se pensaba y que, de hecho, al volver a entrenar, ha vuelto a sentir molestias, dolores, problemas y mucha gente está empezando a especular ya, Tomás, con la posibilidad de que el jugador pues esté peor de lo que se pensaba y que quizá no vuelva nunca al nivel que tiene y obliga al Real Madrid al mercado. No sé si tienes alguna información o cómo está la situación con David Alaba, Tomás. Sí, el problema es que él tuvo, ¿sabes? Se lesionó la triada, sí, el ligamento cruzado anterior, posterior, pero también le afectó al menisco y le afectó al cartílago que estaba muy gastado, ya tiene treinta y pico, como tú bien sabes. Después, no quedó bien y le volvieron a operar en mayo, le volvieron a intervenir. Con lo cual, y tiene molestias, claro, no está quedando bien, claro, me decían desde dentro del club, cuando decimos que la triada, la cosa del ligamento cruzado interno, anterior, posterior, ya sabes, si no te afecta al menisco y al cartílago, dentro de lo que cabe, lo que le pasó a Ancelotti en su día, lo que le ha pasado a Yesé, aunque se le infectó, lo que le ha pasado a Asensio, al cabo de un año juegas, o ha meditado, o ha visto, o ha virtual, pero claro, cada cartílago, cada rodilla, no hay una rotura de ligamento cruzado universal, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque hay muchos meniscos desgastados, hay muchos cartílagos, tú sabes, escucha, lo malo es tener los cartílagos desgastados de tanto jugar como es el caso de Álava, ¿y qué pasa? En tu caes dicen que el cartílago no tiene fuerza, claro, ese es el problema, el cartílago no tiene fuerza y al afecta el menisco ha tocado y el cartílago, o sea, la pierna no tiene fuerza, porque el cartílago que sujeta los músculos de arriba es débil y al partirse es complicado, entonces le duele, le está molestando y vamos a ver si primero que vuelva a su nivel va a ser complicado por los años, ya lleva un año y pico, vuelve después bien, pero dices, no ya por Álava se va a tener que ir al mercado porque Álava ya no cuentes con él hasta enero, claro, 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 y aparte hay una cosa, ¿cómo vuelve? Claro, tú a Álava le tienes que dar un día a diez minutos, o tú a quince, o sea, no es un central. Sí, que realmente lo puedes juntar con él. Claro, y hay una cosa que está diciendo, claro, que van a ir al mercado, digan lo que digan, porque van a intentar que no, pero vamos a ver, si esto son a las contadas, si solo hay dos centrales reales, Rüdiger y Militao, y a Chuamení lo has reconvertido en central para tener un tercero, porque no te fías de Vallejo ni de nadie más, y Lucas Vázquez es el único lateral derecho, cuando ya lo hemos dicho, cuando Lucas Vázquez tenga un respiro, Militao o Rüdiger van a jugar de lateral derecho, con lo cual ya solo quedan dos centrales. Si se pone Militao de lateral derecho, es un ejemplo, los centrales serán Rüdiger y Chuamení, pero hijacita, hijacita, que no se rompa ninguno de los cuatro, ni Lucas ni Militao, cabrón, no puede ser, o sea, estamos hablando de octubre y la temporada termina el 13 de julio, que no, que van a tener que fichar, está clarísimo que van a fichar. El asunto es cuando, pueden fichar ya mismo, dado que tienen derecho, pero que no van a aguantar porque los tres jugadores que van a jugar en dos puestos, lateral derecho y central, no van a porque Vallejo te puede jugar 5 o 7 partidos de copas, 10 minutos, 20 minutos, pero fíjate, y Jacobo Ramón, también es un chaval muy joven que le puede dar copa, le puede dar minutos a algunos partidos, pero no le vas a poner titular contra el Borussia Dortmund. Claro, directamente, efectivamente. Entonces, ¿tú crees? Bueno, de hecho, de eso versó la reunión del otro día de Juni, José Ángel, intentado convencer a Florentino de que hay que fichar, ¿no? Claro, sí. Se habla de esa reunión como que fue la última. Hay muchas reuniones en la edición deportiva, te lo conté hoy en el programa y te lo decimos a los espectadores que nos están viendo hoy, que no se veían, la edición deportiva, que en Madrid, que siempre tiene 35 jugadores controlados de todos los puestos, ojeando posibles fichajes, o sea, siempre tienes ojeado a Haaland, a Musiala, a Bill, a Sanden Arnold y a muchos que no saben, ha visto, están mirando especialmente desde septiembre, centrales, porque sabían que esto iba a llegar. O sea, cuando Carvajal solo había tres centrales. Había dos laterales derechos, que eran Carvajal, como bien sabes, y Lucas Vázquez. Carvajal de vez en cuando te podía jugar de central. Y eso se gana una Copa de Europa con Carvajal contra el Chelsea de central, pero eso te sale bien un día. Claro, exactamente. Claro, te bombardea el match este año pasado con Carvajal de central, te sale un día, no te sale tres. Exactamente. Siempre. No es un central. Y hay una cosa, dicen, claro, y encima ya no está Carvajal, con lo cual ya un cuarto central de remiendo, claro, Carvajal es el cuarto, porque este juega antes que Vallejo, juega antes que Jacobo Romón. Ya no está Carvajal durante un año, con lo cual es que queda Lucas Vázquez y Valverde juega el lateral derecho, sí, pero no defiende bien, no es lo suyo ahí. Lo puede hacer bien, lo puede hacer bien. Pero estamos hablando de Chouameni, que tampoco es central, de Militao de Rüdiger, que Militao viene de una lesión como esta tan dura, que ya lo sabemos si va a jugar contra el Celta, sabes que se está recuperando, porque ya juega todos los partidos al límite muscularmente, hasta que se rompa, Ludwig tiene 31 y también jugándolo todo, no puede ser, y Chouameni está jugando en el central para dejar Sito Camavingán en el centro del campo también, pero no van a aguantar, no van a aguantar. Efectivamente, claro, es que al final realmente Florentino yo creo que está viendo por primera vez que es que ya hay una necesidad suprema de ir al mercado. Porque el año pasado, te acuerdas, decíamos, no, presidente, se rompieron, te acuerdas, va a ser una temporada de transición, qué malo, qué retura, qué malo, Militao y Purtuá caen en agosto, ya la va a caer en diciembre, pues mira, le dijeron, dijo el presidente, yo no quiero fichar porque mira, Chouameni no cabe en el equipo, no, pues venga, se ponga de central, que adapta lo míster, y Camavinga tiene Sito el centro del campo, pues sabes que no caben todos en el once. Dice, mira, y Carvajal de vez en cuando, de lateral derecho y de central, y le dijeron los capitanes, presidente, Lucas Vázquez y Carvajal, y todo, dice, esto lo solucionamos nosotros, no hace falta que fiches. Y ha visto, jugaron todo de todo, ya lo viste, jugaron, y se jugó la Champions en la Liga, pero eso te sale bien una vez, y una cosa, estaba Carvajal, ahora tampoco está Carvajal. Claro, claro, efectivamente, que es una baja muy sensible. Es sensible porque tiene que jugar Lucas Vázquez de la derecha, que tampoco es un lateral puro, que lo hace muy bien atacando y defiende, pero al final, siempre algún gol cae por su lado porque no es un defensa, no es un defensa, lo hace muy bien, pero tiene fallos. Claro, cuando juegas al más alto nivel, se te van jugadores, claro, sí, porque no es un lateral. No es Carvajal, no es Mendy, es un extremo reconvertido. Claro, exactamente, ahí está un poco, que es que cuando no son jugadores en su posición natural, luego nos quejamos de que no rindan, pero es que están jugando fuera de posición, realmente. Y rinden muchísimo. Y rinden mucho, efectivamente. Sí, el Madrid, pero aquel gol, que no sé qué, que el Lucas, la mí me dice, claro, claro, porque estás dirigiéndome que contra el Bayern de Múnich o contra el Manchester City sea perfecto, que juegas contra los mejores. Pues De Bruyne se le fue, pues claro, se le va una vez, claro. Como a Carvajal se le fue, nuestro amigo Davies, Alfonso Davies, marcó un golazo, cuéntate, el Bayern en el Bernabéu, que casi no se elimina. Exactamente. Es el mejor pitbull, se iba Davies con balón, la velocidad que tiene, por eso le queremos fichar. Pues claro que se te va, claro, porque estás jugando contra los mejores, como el Megapel hizo la pirula a Carvajal, acuérdate, en aquel penalti hace dos años, pues claro, porque es muy bueno. Claro, efectivamente, son gente que te hace daño. Claro, y fíjate, Carvajal es el mejor marcador, pero claro, estás jugando contra los mejores, claro que se te va con la vez. Y como eres del Madrid, es que Lucas Vázquez falló un día, sí falló un día. Tú sabes los montones de goles que ha salvado Lucas Vázquez, las incursiones por la derecha, lo que roba, lo que presiona, el físico que tiene, es impresionante, porque jugaba siempre con Zidane, siempre jugaba Lucas, y ahora Ancelotti le mete al final 30 o 40 partidos al año, porque al final juega muchos, claro, porque físicamente está como un toro, y entonces te resiste, te muerde, le sacas en los segundos, antes, cuando estaba Carvajal, le sacas en los segundos tiempos y vamos, te aguanta todo lo que quiera, pues ahora vas a titular. Claro, y además que es un tipo, bueno, en este caso Lucas Vázquez, que además ha demostrado siempre la fiabilidad, el ser súper, súper, súper fiel, hacer el papel que se le requiere, que se le pide, nunca poner una pega, o sea que Ancelotti al final sí le puede utilizar, pero no le puede sobreutilizar, ese es el problema. Claro, claro, si juega, ahora tienes tres partidos, venga, Vigo, Copa de Europa y Barcelona, pues seguramente que le quiera para la Copa de Europa y Barcelona, vamos, en Vigo a lo mejor juega, pero a lo mejor en el minuto 70 mete a Valverde de atrás, o mete a Militado al lado y mete otro central, mete a Chombení para atrás, para que no juegue, porque no juegue Lucas los 90 minutos de partidos, que los aguanta bien, pero que son muchos, es que 90 partidos, 90 minutos, cada tres días, Lucas es un toro, eh, cuidado, pero te puedes lesionar, porque es mucho esfuerzo, va a tope, como Carvajal, y te puede lesionar. No, 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 al final, efectivamente por forzar vienen al final las lesiones. Oye Tomás, ¿y qué nos puedes decir al respecto, ya para cerrar este bloque? ¿Qué nombres tú ves más posibles que no solo suenen en las oficinas de Valdebeva, sino que además tengan posibilidades de venir al Real Madrid en invierno? Ahora mismo yo creo que el primero es, por veteranía y porque termina contrato, Jonathan Ratt, el central del Valle de Berkursen de 28. Jonathan Ratt, sí, Jonathan Ratt, de 28 años, porque tiene experiencia, es interaccionado con Alemania, ha jugado con Rudiger en Alemania, tiene 28 años, acaba de ganar la liga, ya tiene un recorrido, no es que sea un central impresionante, pero claro, al Madrid le vendía muy bien, porque a lo mejor te rinde como Chouameni de central, ¿a ver si me entiendes? Claro, es un central que lleva jugando 7-8 años a primer nivel, que ha jugado Copodropa, que ha jugado con Alemania, y entonces, arropado al lado de Rudiger, que además se conocen bien, pues para que te juegue 30-35 partidos a partir de ahora mismo, si lo fichan ahora mismo, que el Madrid puede fichar ahora mismo, si quiere. Claro, exactamente. Ese es el primero, digo, por facilidad, después, claro, ahí está. El problema que hay, fichas a Víctor Rey, te piden 100 millones el Palmeira, pues es un brasileño, central brasileño, que juegan más lento allí, juegan andando, cuando vienen aquí se pueden pegar un tortazo impresionante con 18 años, porque es un fútbol mucho más lento, aquí es mucho más agredido. Después está Jorge Jato, el central del Ajax, que ya es Internacional con Holanda, pero bueno, Internacional con Holanda no es nada. El asunto es que también tiene 18 años, y si va a llegar a Madrid, y para jugar 25 partidos, 30 así está, pero el asunto es que, el asunto es si va a soportar esa presión, que de pronto va a llegar y va a jugar al segundo partido. Claro, sí, que directamente le van a poner sobre los hombros una carga muy fuerte. Claro, y la persona, y que tenga suerte, que no pase nada. Claro, dice, claro, por eso digo que es más fácil, o mejor, Jonathan Taz, porque ya tiene experiencia, que la presión en el Madrid siempre es muy grande, te pagará una batada, pero tiene 28 años y está mucho más curtido. Joro Jato, pues sí, es un joven, claro, que es como Lenny Lloro, un jugador de futuro, claro, que los fichos ahora iba a jugar 20 partidos o 20 y pico, claro que sí. Pues Víctor Rey yo lo veo casi imposible, porque no, brasileño, te piden 100 millones el Palmeiras, el antiguo equipo de Vinicius, pero que no vale 100 millones y que viene de Brasil, que es un fútbol mucho más lento. Sí, 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 no tiene nada que ver, el Madrid pagaría esa cantidad. Claro, y el Madrid, ¿qué pasa? Mira, una operación, la bestial, la que todo el mundo sabe, la que querían hacer, pero es una operación de invierno y a lo mejor dentro de un año o dos. Williams Alíba, pues si lo consideras un fichaje estratégico, como Bellingham, le dices al Arsenal, que no quiere vender, dice, piden 130, 120, pues a lo mejor, oye, yo te doy 100 más 30 en bolos, lo mismo que le hicieron con Bellingham. Pues a lo mejor hay que hacerlo, y a lo mejor ya hago el fichaje en verano, dentro de un año o dos, lo hago ya, y ya me gasto, porque Alíba tiene ya 21 años, ya está más curtido, está jugando con Francia, con Chumamení, con Camavinga, y es un jugador de los franceses que rinde, ¿sabes? Es el mejor central que ellos ven de futuro, un central para 10 años, pues fícalo ya. Claro, que en el Arsenal te lo quieran vender en invierno, a lo mejor no te lo quieran vender en invierno y tienes que fichar a Jonathan Tatt, que no sería malo, ¿eh? Fichar a Jonathan Tatt ahora y a Saliba dentro de un año o dos, claro, claro, porque Rüdiger tiene 31, Alaba a lo mejor no vuelve nunca al mejor nivel, y Militao sale de una lesión fuerte, ya sabes que está rindiendo al máximo y muscularmente se va. Está siempre dolorido, al límite, está siempre en un límite, con lo cual un día no puede, porque Militao físicamente va al límite siempre. Es como Carvajal, si no van al límite no rinden. ¿Y cómo dispuestos están estos equipos a negociar en el caso de que tengan que negociar con el Real Madrid? Porque al final si se desprende, imagínate un Alexander-Arnold de este tipo, desprenderse de ellos a estas alturas de la temporada. No digo Alexander, pero digo alguno parecido. Sí, por ejemplo, acabo de decir una cosa importante, Marí busca sobre todo un central porque con lo del central soluciona ya que Militao o Rüdiger pueden jugar al lateral, pero ¿y si a lo mejor fichan al central? Y a lo mejor el Liverpool quiere, fíjate lo que te voy a decir, ¿y si el Liverpool quiere vender en enero a Alexander-Arnold? Porque se le va a ir gratis, ven que se le va a ir gratis. Exacto, exacto. Y a lo mejor aquí dices, por 25 o 30 millones te lo venden en enero. Y a lo mejor el marido ficha. Claro, porque es un fichaje de verano hecho en invierno, que está solucionado el tema del lateral. Y ya dices, mira, Chumeney, Rüdiger y Militao todo el rato para que sean centrales. Y a lo mejor tampoco aguanta los tres centrales, pero ya has cubierto de que tres para dos puestos iban rotando. Si no se lesiona ninguno, a lo mejor también tienes que ir después a por el mercado a un central, que yo creo que van a tener que ir. Pero dicho eso, si Alexander-Arnold se pone ahora a tiro por 25 millones o 30, sí lo ficharía. Claro, porque es un fichaje de adelantar el fichaje. Hostia. Pues entonces a lo mejor sería interesante. ¿Tú crees que el Liverpool estaría abierto a esa opción? Se lo están pensando por eso. Dicen, se va a ir gratis. ¿La aguantamos hasta el final por el orgullo, como hace el Bayern, con el Davis, o no sé qué, se va a ir gratis? O decimos, vamos a ser prácticos. Como dicen todos los ingleses. Además, los ingleses, fíjate, no son para eso. Fíjate que son... Ellos dicen, como siempre dicen, Europa está aislada por la niebla, no está aislada a Gran Bretaña. Dicen que Europa, ellos son el centro del mundo. Son como son, chauvinistas en ese sentido. Pero son prácticos. Dicen, el único equipo que se puede ir a un jugador del Liverpool, como lo sabes, es el Madrid. Claro, exacto. Y dice, pues mira, se va a ir al Madrid. Vamos a sacarle 30 millones. Claro, por lo menos le sacamos algo de partida y de dinero. Claro, y el Liverpool nos va a decir, no, es que no va a aguantar hasta el final. Porque no, pues tiene estos jugadores. Los ingleses saben que tienen mucho a la partida. Oye, y con los 25 o 30 millones también pueden fichar a otros, si quieren, vamos, si quieren, que no digo que les haga falta, tienen jugadores de sobre. Entonces, a lo mejor esa operación fiesta es la más fácil y puede ser esa. Ojalá, ojalá que así sea. Oye, saltamos de segmento, Tomás, y nos vamos directamente a otro jugador que a pesar de no haber estado con la selección ha causado mucho revuelo, que es Kylian Mbappé. Todo el mundo ha hablado de él, de la discoteca, de la fiesta. Ayer The Shams confirmaba que está dentro de un plan de entrenamiento y recuperación con el Real Madrid, lo cual es totalmente, aparentemente cierto. ¿Qué nos puedes contar, Tomás? ¿Ha habido caso Mbappé dentro de Valdebebas? ¿O ha sido simplemente cosa de la prensa? No, cosa de la prensa, la cosa más de la prensa francesa. ¿No te das cuenta? Claro, son tantos ministros que vamos a... A ellos ya sabes que es el problema de Francia. Cuando era Platini, presidente de la UEFA, ¿sabes? Y quería dominar el mundo del fútbol. Vamos a ver, como ellos no tienen equipo, ahora solo tiene el PSG, porque mete mucho dinero que es un equipo de Qatar. Como no tienen equipo, ellos, la selección siempre ha sido todo. Entonces, que no vaya Mbappé, su jugador número uno, a la selección, es una afrenta. Claro, efectivamente. ¿Cómo puede ser? Vamos a ver, es que ya por fin están llegando las cosas. Mbappé está haciendo lo que no hizo Bain, lo que no hicieron tantos jugadores. Vamos a ver, que a mí me pagan el Real Madrid, que el Madrid se ha hecho un exporto titánico, que me va a pagar el 70% de los derechos de imagen que produzca, que me paga una ficha de 58 millones y que me paga una prima de fichaje de 130 millones. ¿O no? Efectivamente. Claro, que es como un traspaso, que se paga como sea, se paga como sea. Pero que vamos a ver, que yo me debo al Madrid. Y además, se hace un plan de... Claro, porque esto de la Liga de Naciones, con todo mi respeto, es una chichinaba. Se ha inventado la FIFA para que las federaciones cobren dinero con partidos, dos partidos en septiembre, dos en octubre, dos en noviembre, dos en marzo, que es una vergüenza. Exacto. Cuatro para esa temporada para inventarse un torneo de nada. Vamos a ver, ya está la Copa y está el Mundial. No me invento esto de chichinabo para rellenar, para que las federaciones trinquen dinero, que ese es el tema. Sí, no. Oiga, sí, señor. Antes Rubiales, ahora Rocha, ahora la señorita Yayes, que es la que... María Ángel, la que ha sucedido antes Rocha. ¿No? Oiga, es que los jugadores los pagan otros. Páganlo ustedes. Claro, efectivamente, como tiene que ser. Claro, ustedes, oiga, por ocho partidos de MAP yo pago 13, 15 millones. Venga, págalo. Pero 15 por MAP más 25 jugadores y la federación tiene que pagar 250 millones al año en fichas. Exacto. Ah, amigo. Porque no los pagan. Eso ya es diferente. Mira cómo De La Fuente decía el otro día, no, es que no es cosa de las selecciones dosificar, claro, pero bien que el sueldo se lo paga el club, ¿verdad? Pero tú no. Claro, claro. Y le rompes y el club. La mayor caradura del mundo ha sido, como bien sabéis, Gareth Bale, que se recuperaba en el Madrid y jugaba en el Gales. Siempre estos parones... Y como decía ahora, el Madrid 100 militares se recupera e irá con Brasil. Claro, ahora no se ha ido, pero claro, lo que hace es recuperar a los jugadores para que se vayan con la selección. Efectivamente, y al final... Por cierto, Tomás, quiero saber tú, quiero saber lo que piensas al respecto de porque J. Jordi el otro día anduvo llorando por las esquinas porque como han reventado a la mina ya mal precisamente y justo en este parón los jugadores del Madrid la mayoría no han ido por lesión. Claro, se ponía a llorar porque de cara al Clásico esto nos beneficia. ¿Tú qué le dirías a J. Jordi cuando el Madrid se ha comido la mayoría de los parones sin jugadores y es el equipo que más jugadores ha perdido históricamente siempre por las selecciones y por lesiones derivadas de las selecciones? Claro, porque ya sabes cómo es esto. J. Jordi es un... primero que no es periodista es un personaje y segundo que es un delincuente que dice que Bernabéu mataba a Catanales en la guerra y se lo ha denunciado y se lo ha dicho al club de Gran Madrid que Bernabéu era un asesino que mataba a Catanales en la guerra y estuvo sin ir al programa de Perón mucho tiempo por decir esas cosas y le advertirían porque le presentaban una demanda. Claro, porque te puedes inventar cosas señor Jordi señor J. Jordi que eres un personaje y dice ahora yo lo porque ya diamos porque el Madrid ha tenido siempre internacionales y se han lesionado muchos se han lesionado que dirás ¿cuántos? Bale se rompía siempre con la selección volvía roto volvía roto acuérdate venía roto Camavinga venía roto Chomini antiguamente venía mucho más Sí, sí, sí siempre Y el Madrid no ¿y qué te decían los seguidores de Barcelona? El Madrid sacrosanto te lo decían no se puede quejar de que es el Madrid sí, jugamos con Mariano jugamos con Jesse pero no podemos quejar claro pero si tú juegas se te lesiona uno ¡ah! ellos viven en su mundo egocéntrico se lesiona el único jugador que tienen que es Yamil Jamal el único que destaca y se hace conmigo ¡ah! madre mía claro ¿qué van a decir? pues ha llorado el Madrid siempre ha tenido el Madrid de la Chimuría dice esta es la Liga de Chichinabo aquí los jugadores en Francia mira Chouamini aquí se quedan varios jugadores porque no están bien claro lógicamente esta temporada ya están descargando estamos en octubre y ya están cargados ya se ha roto Camavinga y vuelve se ha roto Brazín a la mano se recupera fíjate los jugadores Carvajal se rompe para todo el año llevamos tres meses Courtois se rompe también joder es que es mucha pero esto claro cuando